Pues este es el ejemplo, amigas, amigos, de la gente que hace grande a Pénjamo. Miren nada más, lloviendo en plena lluvia, y pues esta señora haciéndole la lucha para ganar el sustento de cada día, vendiendo sus tamalitos, su atole, caray, caray, de veras, de veras que esto, esto es para alabar, loar, y reconocer el trabajo, el esfuerzo de esta señora, en plena lluvia, y escóchenla vendiendo sus tamales, que Dios la bendiga, que Dios la bendiga, y la proteja, y que termine pronto su mercancía, la gente que hace grande a Pénjamo.